Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados Me preguntas por qué, que todo te reí Somos payasos, no podemos ladrar No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Venga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué de todo te reí Somos payasos, nos ponemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos pocos, pero estamos locos No somos pocos, pero estamos locos No somos pocos, pero estamos locos